Buenas noches, Presidente. Gracias por recibirnos. Bueno, lo primero que queremos saber con Cata, ya de entrada, es si tiene el nombre del reemplazante de la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo. ¿El nombre del reemplazante o de la reemplazante? No, sí lo tengo, sí lo tengo. Lo que pasa es que, la verdad, toda esta semana se han tomado mucho tiempo en discutir algo innecesario, ¿no? En los medios. Pues la verdad es que Marcela renunció el viernes pasado, con lo cual estamos en situación de designar su reemplazante recién a partir del viernes. Todavía no le acepté la renuncia, con eso digo todo. Pero hoy almorcé con Martín Soria, le hablé un poco cuáles son mis expectativas, y él aceptó hacerse cargo. Martín Soria entonces va a ser el nombre. Así que espero que él, sí, él tiene que, igual, él tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado, que le acepten la renuncia, y todo eso, pero va a ser Martín Soria. ¿Por qué Martín Soria? Porque hace varios meses que vengo siguiendo lo que Martín está haciendo. Creo que él entiende bien, es alguien que también trabajó en los tribunales en su momento, y es alguien que entiende bien lo que está pasando en la justicia hoy en día, y que tiene una mirada absolutamente semejante a la mía. Y yo le he planteado con toda claridad que lo único que quiero es que el Estado de Derecho funcione como debe funcionar el Estado de Derecho, y para eso necesitamos una justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho. Y la verdad es que tenemos una mirada en común, muy clara, sobre lo que está pasando y lo que pasó en la justicia, y sobre lo que debería pasar para que las cosas funcionen mejor. Ahora, ¿cómo se tomó el proceso de la decisión de que sea Martín Soria? ¿Lo consultó con los otros miembros de la coalición, por ejemplo, Masa y Cristina Fernández? Siempre dijo que eran tres patas, ¿no? Debo compensar que no, que en algún momento había hablado con Martín y le había dicho que me parecía que era muy importante lo que estaba haciendo. Martín hizo un trabajo raro, que ayuda también a desentrañar los vínculos y no funcionaban los vínculos entre el poder y la justicia. Hizo un trabajo tan simple como pedir a Poder Ciudadano la agenda de la Casa Rosada, quienes entraban y quienes salían, que es algo que yo no sabía, me enteré por él, es pública. Y empezó a acotejar quién entraba, a qué hora y a dónde iba, y así empezó a detectar cosas muy llamativas. Y de verdad me parece que es un trabajo importante. Obviamente es un trabajo que en todo caso lo que hace es verificar algo que uno viene planteando hace mucho tiempo, sobre esa zona gris donde la justicia se vincula no sólo con el poder político, sino con corporaciones económicas. Y la necesidad de revertir eso, la necesidad de revertirlo. Muchas veces cuando uno habla de estas cosas, la gente siente que lo que está hablando es de procesos por corrupción, y no está hablando solamente de eso. Está hablando de procesos por daños y perjuicios en la justicia civil que demoran años, demandas laborales que demandan años, demandas en la seguridad social que demandan años, quiebras que demandan décadas. Está hablando de esas cosas y la necesidad de revertirlas. Entonces, me parece que Martín, por lo que vengo hablando ya hace bastante tiempo con él, tiene una mirada muy parecida a la mía, y eso me da tranquilidad. ¿No fue un gesto de debilidad haber anunciado en un programa colega hace más o menos una semana atrás que no seguía Lozardo y no tener el nombre al reemplazante en todos estos días? No, yo no miento. Yo no miento. Yo digo la verdad. Y efectivamente en ese momento me pasaba eso. Que Marcela había tomado la decisión de no seguir, me había planteado la decisión de no seguir, yo no tenía ninguna urgencia porque se fuera, de hecho siguió toda esta semana, y seguimos trabajando durante esta semana. Y bueno, yo en esta semana me tomé el tiempo como para pensar nombres. Y la verdad es que, a diferencia de lo que muchos creen, había muchos nombres. Elegí este, pero había muchos nombres. Usted habló de agobio de la ministra, ex ministra ya, Marcela Lozardo. ¿Qué es lo que la agobiaba? No, la verdad Marcela ha puesto un esfuerzo incalculable en su tarea, realmente lo digo. Y la verdad es que ella interpretó muy bien lo que yo quería hacer. Yo buscaba que la justicia de algún modo se revise a sí misma y empiece a dar vuelta a las cosas que habían hecho mal. Yo no he pedido el juicio político a ningún juez, no he removido a ningún juez, no he denunciado a ningún juez, yo no hice nada de eso. Esperé que la justicia hiciera y la justicia no hizo, no hizo. Y yo creo que Marcela, que no viene de la política, sintió como cierta desazón de que era muy difícil hacerlo por esa vía. Y me dijo que prefería dar un paso al costado. Y creo que además también influyó el hecho de que aparezca un fiscal a quien ella en su vida vio, que diga que la llamó para solidarizarse frente a la denuncia por la que terminó procesado en Dolores. Y la verdad me parece que eso también actuó como algo que le hizo pensar a ella dónde estaba parada. Yo valoro mucho a Marcela y lamento mucho que haya tomado esta decisión. A propósito de la justicia, hay una declaración de Horacio Rodríguez Larreta que dijo, yo me fui muy firme en contra de esta idea de crear un tribunal que juzgue a jueces. Eso atenta contra la división de poderes. ¿De qué está hablando? No entiendo de qué está hablando. Bueno, de la creación de un tribunal supuestamente que va a mirar o va a poner la lupa sobre la corte. No, me he dado cuenta que Rodríguez Larreta es economista. No sé de qué está hablando, francamente. Es imposible contestar porque no sé de qué está hablando. Bueno, es crítico cualquier tipo de reforma judicial. Pero no sé de qué está hablando, francamente, porque la verdad es que a los jueces de la corte los juzga el Congreso y a los otros jueces los juzga el Consejo de la Magistratura. No sé de qué está hablando. Bueno, será de algo que deberá en todo caso decidir la bicameral. Pero eso no se puede cambiar porque eso está por constitución. A los jueces de la corte se los remueve por juicio político, a los jueces inferiores se los remueve por jury que debe realizar el Consejo de la Magistratura. No tengo la menor idea de qué está hablando Rodríguez Larreta, con todo respeto por él, pero me parece que no... O alguien copió mal sus dichos o dijo un disparate, no sé. Presidente, el nuevo Ministro de Justicia, ¿va a tener algún tipo de instrucción en cuanto a la rendición de cuentas con el trabajo de los jueces? Bueno, a ver... Que es algo que nos falta, ¿no? El control del trabajo de los jueces... Y vos conoces el tema porque has escrito un libro magnífico sobre el tema. El control del trabajo de los jueces lo tiene que hacer el Congreso. Por eso yo en el discurso le pedí al Congreso que haga lo que tiene que hacer. Yo no lo tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Le pregunto sobre ese control cruzado del que habló. Claro, es que la Constitución establece que la justicia tiene un control de constitucionalidad sobre las leyes y decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Y el Congreso tiene un control sobre el funcionamiento de la justicia, no sobre las sentencias, sobre el funcionamiento de la justicia. Te aclaro que el Congreso no puede avalar ni... Citar jueces, por ejemplo, como dijo algún dirigente de la coalición. No, no sé, eso es un problema de la facultad de que tenga la comisión. No lo sé. Pero lo que sí no puede es revisar sentencias, no puede ni derogarlas, ni avalarlas, no es tarea del Congreso. Pero sí puede ver cómo funciona. Y hay muchos datos interesantes para ver. Yo no me quisiera detener tanto en el tema judicial para no aburrir a la gente que creo que tiene otros problemas que les preocupan más. Pero hay muchos datos interesantes para ver. Porque cuando uno ve que en la Corte anualmente dice sacar más de 20.000 sentencias, y cuando uno mira, en verdad los fallos son 200, 300, y el resto son una plancha que dice, porque me parece que no, no hago lugar al recurso, que es el famoso artículo 280 del Código de Procedimientos, uno se da cuenta que eso no está funcionando bien. Porque si Diego Schurman y Alberto Fernández llegan a la Corte presentando un recurso de arbitrariedad, la Corte puede resolver discrecionalmente, decir al recurso de Alberto Fernández le digo que sí, al recurso de Diego Schurman le digo que no, sin dar ninguna explicación. Y esto está mal, esto está mal, claramente está mal. Entonces, cuando yo insisto en la necesidad de revisar estas cosas, yo no lo hago pensando en que tengo que perseguir a un juez, o que un juez dicta un fallo que me molesta o no me molesta, estoy hablando de cómo esto funciona orgánicamente. Y hablando de funcionar mal, la justicia en el mientras tanto, según organizaciones feministas, matan a una mujer por día, el nuevo Ministro de Justicia va a tener algún tipo de instrucción sobre cómo manejar los tiempos de la justicia y los femicidios que se siguen cometiendo. El problema, ese es mucho más complejo, porque el problema judicial de los femicidios es un problema provincial, o sea, no es parte de la justicia federal, es parte de la justicia de cada provincia. Por eso, como es un tema absolutamente provincial, el otro día firmamos ese acuerdo con todos los gobernadores, poniendo a la violencia de género y al femicidio como una política de Estado y reclamando que todos, como diría Minjot, nos pongamos las filas para resolver un problema que socialmente es muy grave, muy acuciente, muy delicado, y que no podemos seguir conviviendo con eso. Ahora, no es un tema que depende ni del Presidente, ni del Ministro de Justicia, ni del Poder Ejecutivo Nacional. Es un problema que depende de cada jurisdicción, de la justicia de cada jurisdicción. Vamos a hablar un poco de vacunas. Me gustaría, en todo caso, arrancar con el tema del vacunatorio VIP, o el llamado vacunatorio VIP. Primero se habló con Ginés, después de ese episodio, qué hablaron, qué dijeron, y después se da alguna autocrítica por parte del gobierno por lo que ocurre, o precisamente. Lo que pasa es que dentro del concepto de vacunatorio VIP hemos quedado metidos un montón, qué sé yo. No sé, yo encabezo esa lista, y la verdad yo no sé qué... Bueno, uno podría considerar que el Presidente es estratégico, pero la otra pregunta es... Pero le encabezamos Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y Axel Kicillof, y después una serie de gobernadores, y después una serie de intentantes. Bueno, pero toda la familia del ex Ministro de Salud, toda la gente que no debía vacunarse. No sé... No, lo primero que digo es, hay que circuncribir bien de qué estamos hablando. Porque cuando uno empieza a limpiar, el número se reduce mucho. Bueno, concretamente... Ahora, aunque hubiera uno, está mal. Aunque hubiera uno, está mal. Y por eso tomé la decisión que tomé. La vacuna es un bien escaso, que todos necesitan. Y los adultos mayores, más que nadie. Y por lo tanto, nadie puede tener el privilegio de llegar primero. Hay un orden de prioridad que se va dando de acuerdo al momento en que se inscriben y la posibilidad que tiene cada jurisdicción de ir vacunando. Entonces, cuando yo vi lo que había pasado, para mí pesar, porque yo quiero aclarar que tengo el más alto concepto de Ginés. Creo que Ginés es el mayor sanitarista que tiene la Argentina. ¿Y cómo pudo pasar algo así en su Ministerio? Porque creo que se descuidó y porque tal vez fue débil. A mí mucha gente me pidió vacunas para su madre, para su padre. Y cuesta mucho decir que no. Cuesta mucho, porque la gente piensa que uno tiene el monopolio de la vacuna. La gente debe pensar que yo en mi freezer tengo guardadas vacunas. Ahora, ¿cómo se explica? Y la verdad es que cuesta mucho decir, no, mirá, a tu madre no, yo lamento mucho, pero no, porque el que está reclamando, está reclamando por amor, por mil motivos. Es, en verdad, un dilema enfrentar ese problema. Es un dilema ético. Ahora, Presidente, le preguntaron a Dualde por qué se vacunó. Y él dijo, pregúntenle al gobierno por qué se vacunó él, su mujer y creo que dos hijas, ¿no? Sí, la verdad hubiera sido más, hubiera sido mejor, no voy a calificarlo, hubiera sido mejor que diga la verdad. No es que tocaran timbre y dijeran, acá vive Dual, lo queremos vacunar. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad es que él debe haber pedido que lo vacunen, porque si no, no tiene ningún sentido. Como debe haber pedido que lo vacunen, todo lo que fueron vacunados allí. No es que andamos haciendo sorteos y salió el nombre de Dualde. Ahora, estuvo la renuncia de Ginés. Hay, no sé, una community manager del ministro de Economía. ¿Cuál es el corte? ¿Quién es estratégico y quién no? No, pero ahí hay una explicación que hay que dar. Martín tiene que viajar a ahora a Estados Unidos y después a Europa para tener reuniones con la gente del G20. Y el mismo G20 recomienda vacunar a las personas que tienen que tener este tipo de tareas. Y cuando viaja, Martín no viaja solo, viaja con un conjunto de gente. En verdad, esa persona a la que vas a hablar es un poco la responsable de prensa de Guzmán. Y por eso ella lo acompaña y por eso entiendo que ella se vacunó. Entiendo que ese es el motivo. De todas maneras, yo insisto en lo que estamos discutiendo. Yo calculo que a esta altura debemos tener 2 millones y medio de vacunas aplicadas. y estamos discutiendo 4 casos, 5 casos. Bueno, pero las vacunas son un bien escaso. Es algo súper sensible. Absolutamente. Y yo le quería preguntar si usted siente que esto impacta en su imagen política o cómo vea el escándalo de las vacunas. Bueno, yo no sé cómo impacta, pero entiendo que la gente se sienta mal. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Porque además yo he tenido la decisión de a muchos que me pidieron, gente que quiero y respeto mucho, que me pidieron el auxilio de la vacuna, les dije que no. Pero por ahí esa decisión que yo tuve a otros les costó más. Esa yo no sé. Y los que les costó y autorizaron eso, bueno, pagaron con su cargo. Y para mucho dolor mío, porque prescindir de Ginés para mí no es fácil. Mucho dolor. Más allá de que Carla es una maravilla, un hallazgo, y yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero prescindir de Ginés... No me dijo a propósito eso que habló con Ginés. No, no he hablado con Ginés todavía. No he hablado. Estoy dejando que el tiempo pase y podamos hablar. Hablando de vacunas, hoy el infectólogo Eduardo López habló de que la vacunación va lenta. ¿Qué pasa con el ritmo de la vacunación? ¿Está previsto que lleguen nuevas vacunas en estos días? Están previsto que lleguen vacunas a Rusia y vacunas chinas en las próximas dos semanas. Y la vacunación va tan lenta como... Dos cuestiones hay. Primero, la capacidad de vacunación. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se está vacunando mucho. Y en el país se está vacunando a un ritmo importante, alrededor de 80.000, 90.000 personas diarias. El país tiene con mucho esfuerzo capacidad para vacunar a 4 millones y medio de personas por mes. Nosotros no estamos alcanzando ese número. Estamos por debajo de ese número. Si dijéramos que hay 100.000 por día, estaríamos en 3 millones de personas, más o menos. Por lo tanto, está claro que eso hay que agilizarlo. También hay un problema, que es la forma en que van ingresando las vacunas. Ingresaron vacunas... Las vacunas rusas, ahora entiendo, por un compromiso que ha asumido la Federación Rusa, que van a cumplir los contratados. Y van a apurar las vacunas, el ingreso de vacunas a la Argentina. Y hemos hecho un acuerdo con China, con Sinopharm, y ellos sí están entregando en cantidad y en la fecha... Ahora, todavía no se pueden vacunar los mayores de 60 con esa vacuna. Pero estamos cerca de hacerlo, porque el proceso es el mismo que pasó con la vacuna rusa. Se habilitó inicialmente para los menores de 60 y hay que hacer un trámite de análisis, de datos científicos que a mí me exceden, pero que está haciendo el ANMAT. Yo confío que en breve eso va a estar habilitado. ¿Y entonces van a llegar esta semana nuevas dosis de la vacuna rusa? Todo indica que esta semana vamos a recibir una cantidad importante de vacunas rusas y la semana siguiente, si no me equivoco, estaríamos recibiendo vacunas de... Chinas. Tres millones de vacunas. ¿Cree que fue un error de comunicación haber contado los términos del contrato sobre la vacuna? No, yo dije la verdad. Otro no cumplió el contrato. ¿Cuál es la verdad con Pfizer, presidente? ¿Cómo? Con Pfizer. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pasó? Que Pfizer puso muchos obstáculos para firmar el acuerdo. ¿Pero qué exigía? Bueno, el problema que tengo con Pfizer es que hay un pacto de confidencialidad que nos pide que no hablemos. Pero muchas de esas cosas terminaron publicadas. Igual yo creo, a la luz de lo que pasó con Pfizer en Europa, donde no entregó las vacunas acordadas en España, en Italia, y entregó muchas medas en México, en México, en Chile. Tengo la impresión que lo que pasó es que en verdad Pfizer quedó atrapada en la demanda americana. Entonces, si Biden dice, el presidente Biden dice, voy a vacunar a 100 millones de personas en 100 días, está claro que Pfizer, Moderna, no van a poder sacar una vacuna. No vamos a tener esas vacunas nosotros. Bueno, no hemos firmado nunca ese contrato. Que además tenía ciertas condiciones que nosotros no aceptábamos. ¿Y se está negociando con nuevas vacunas? Con todas. Estamos discutiendo con Janssen, estamos discutiendo con Moderna. Lo que pasa es que todas estas vacunas proponen entregas en el segundo semestre de este año. Entonces nos sirven de poco en este momento. ¿Por qué le cuesta tanto usar barbijo? No, yo uso siempre barbijo. No, no, hay fotos con Moyano sin barbijo, abrazos con gobernadores. No, 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 no es cierto. En el medio de la cuarentena es toda la foto con Moyano. Muchas veces. Pero la foto con Moyano es una foto donde nos sacamos el barbijo, uno parado al lado del otro mirando para adelante. Pero hay selfies también con algunos trabajadores, a veces cuando vas a fábricas y demás. No, no, sin barbijo es muy difícil. Mire que se encuentran fácil, ¿eh? Se googlean y se encuentran dos segundos. No, puede ser, puede ser que alguna vez no lo haya tenido, puede ser. Puede ser, igual si lo hago, no es un ejemplo a seguir. Está bien. Si lo hago, no es un ejemplo a seguir. Le quiero preguntar por, se está hablando mucho de restricciones con Brasil, nuevas restricciones. ¿Cuáles van a ser esas nuevas restricciones? ¿Están claras? No, nosotros esta semana estamos preparando una serie de ideas para proponerle a la sociedad, porque todo indica que la pandemia va a seguir, está claro que va a seguir, porque además es una cepa que va cambiando. Y cuando la creemos dominada aparece en otro lado, con una variante, y las variantes parecen ser más infecciosas, más contagiosas. Entonces, tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Así que lo que estamos organizando es una serie de medidas. Primero, para cuidarnos, porque lo más importante es que nos sigamos cuidando. Segundo, para explicar exactamente cómo vamos a seguir con el plan vacunatorio. Yo quiero aclarar que tengo dedicado gran parte de mi tiempo a las vacunas. Lo que más me importa hoy en día es que los argentinos y las argentinas se vacunen, porque eso hace a la salud futura de la Argentina y presente. Y ver un poco cómo hacemos para cuidarnos de los riesgos más cercanos. O sea, Brasil hoy en día está en un problema muy serio, Paraguay tiene un problema muy serio en algunas regiones, y tenemos que tener cuidados. Hoy leía un contingente de chicos que fue para hacer su curso de fin de año a México y volvieron contagiados casi todos. Entonces, hay que tener un cuidado muy grande, muy grande, muy grande. Así que vamos a extremar los cuidados. La verdad es que yo le pido a los argentinos que traten de no salir del país, que traten de quedarse en el país, que es riesgoso salir del país, que la pandemia se ha extendido mucho, se ha expandido mucho con cepas distintas a las que conocíamos hasta hoy, y que por lo tanto debemos ser cuidadosos, que es lo más importante. Antes de pasar a otro tema, le quiero hacer la última de rubro vacunas. ¿Tienen pensado descentralizar para que vendan, por ejemplo, o se apliquen en prepagas o la vendan en las farmacias? Primero hay una recomendación internacional de que las vacunas se vendan a los estados, precisamente como una cuestión de demanda global. Y para considerarla un bien público global, y para evitar ese comercio con las vacunas. Segundo, que a mí me interesa que se vacunen todos los argentinos, no los que tienen plata. No los que tienen plata. A mí no me parece feliz esa idea. Esa idea que dice el que pueda pagar la que la pague, conduce a que unos pocos que tengan plata tengan vacuna, y otros muchos, como esos ricos, se llevan la vacuna, dejen a otros que la necesitan. Entonces, lo mejor es que el Estado reciba y administre. Nosotros, cada partida de vacunas que recibimos, lo distribuimos en forma proporcional en función de la cantidad de habitantes de cada provincia. Eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y la verdad es que yo creo que eso se está cumpliendo y se está cumpliendo bien. ¿Que hay que conseguir más vacunas? Sí. ¿Que hay que hacer el esfuerzo de vacunar más rápido? Sí. ¿Que lo estamos haciendo? Sí. ¿Que nos está saliendo? No. No nos está saliendo. No nos está saliendo porque hay dilación en la entrega de vacunas y eso hace que la vacunación sea más lenta. Presidente, lo llevo a Formosa. ¿Por qué en Formosa ha habido restricciones por la cuarentena y también violación de los derechos humanos con represión desproporcionada cuando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires han habido protestas contra la cuarentena y no ha habido represión? Bueno, yo lo que tenía que decir respecto de la violencia institucional ya lo he dicho. Yo no la comparto, no la avalo. Creo que debe ser investigado y creo que deben ser sancionados los que han ejercido ese tipo de violencia. Se lo he dicho también al gobernador Infranc que, debo confesar, compartía mi mirada. Ahora, después está el problema de Formosa que es un caso singular que es muy difícil analizar desde Buenos Aires sin tener una mirada integral del problema. Formosa limita con Paraguay que es uno de los países de la región que mayores problemas tiene. Y tiene un tráfico de muy difícil control entre Paraguay y Argentina. Pero un tráfico, la verdad, de contrabandear cosas, de contrabandear cigarrillos, ropas, comidas. Y muchas veces los que entran entran y contagian. Entonces, el gobernador ha tomado una serie de decisiones que son restrictivas de la libertad ambulatoria que nosotros en el último decreto tratamos de corregir y subsanar, por ejemplo, que no haya límites para pasar de una provincia a otra. Esas cosas que nos parecen desmedidas. Pero que en verdad el origen de toda esa acción del gobernador es el riesgo que está habiendo que puede provenir desde Paraguay. Porque además, casi se ha convertido en una frontera secua. El río ese que divide, que si no me equivoco es el Pilcomayo, que divide Paraguay con Formosa. Prácticamente no tiene agua. Entonces cruzan sin ningún problema por cualquier lado. Eso, Ayn Ferran lo tiene obsesionado. Realmente lo tiene obsesionado. Eso no justifica que haya una manifestación y haya la violencia que se vio de la policía. Esa condena, presidente, fue una condena con peros. Por lo menos en el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue una condena y en el mismo comunicado decía que los grupos hegemónicos, que la oposición. O sea, no fue una condena. es que está claro también que hay un aprovechamiento de esa situación. Seguramente. Eso está claro. Pero la condena tiene que ser una condena. Claro. Pero la condena a la violencia institucional está. Sí. Y ha sido categórico. Pero con peros en el comunicado. No, no. Lo que pasa es que también es cierto que hay un aprovechamiento político de todo esto. Esto también es cierto. No nos vamos a engañar. Hay una utilización política de todo esto. No nos vamos a engañar. Ahora, frente a las denuncias de situaciones de violaciones de los derechos humanos en Formosa y la violencia institucional, ¿existe la posibilidad de una intervención en Formosa? No. No. Habrá que seguir con atención eso. Habrá que ver cómo se sigue. Pero a partir de la situación ahora entró en un periodo de más calma y de mayor tranquilidad. Yo creo que en verdad el gobernador desesperó por ese riesgo permanente que tenía de Paraguay. Y puso condiciones muy severas. Por eso que nosotros no vemos acá. Nosotros nos cuesta entender esto. Pero pasa. El gobernador de Misiones me contó el otro día. Creo que la cifra es correcta. Que el año pasado tuvieron un 10% menos de nacimientos en Misiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo único que pasó es que no venían paraguayos que cruzaban a Misiones a tener a sus hijos en los hospitales argentinos para volverse después al Paraguay. O sea, hay en esa región de la Argentina un intercambio de gente permanente que en una situación de pandemia lo hacen muy complicado. Y que hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y sacarse en todo caso los preconceptos o los enojos o los gustos o disgustos que uno tenga respecto de un gobernador. Ese problema existe. Y controlarlo es muy complejo. Muy complejo. ¿El presidente sabe quién lo atacó en Chubut? No. Si lo supiera sería todo más claro. No. Pero yo tampoco le doy demasiada trascendencia. Creo que es un grupo de... Era un grupo de muy pocas personas. Esta es la realidad. Muy violentos. Tiraron una piedra que nosotros guardamos de recuerdo porque quedó adentro de la combi que si le pegan la cabeza a alguien lo mata. Eso no tengo ninguna duda. ¿Y cómo pudo pasar algo así? Porque, digamos, también se puede pensar en cómo viven los ciudadanos de a pie la inseguridad y llega a penetrar la seguridad presidencial. ¿Cómo pudo pasar? Sí, pero yo no me sentí tan inseguro. Yo vi un montón de gente enojada que el fenómeno del hombre masa del que hablaba Ortigui Gasset existe. Gente muy enojada que en su enojo cometió esa locura, simplemente. Que el enojo estaba básicamente fundado contra el gobierno provincial por lo que yo escuchaba que decían y con la idea de que la minería se desarrolle en esa provincia. Pero no prevé rever un esquema de seguridad. Miren, yo la verdad cuatro locos que me tiran piedras que se hagan cargo de lo que han hecho. A mí alejarme de la gente no me van a alejar. Ahora, esos cuatro locos... Yo la verdad es que para mí poder escuchar a la gente es muy importante. Yo cuando me acerco a la gente y me saco selfies escucho lo que me dice la gente. Escucho. Y me dejan cartas y ninguna carta va a un cesto de basura. Todas las cartas son leídas. La verdad es que detrás del tema de la seguridad del presidente hay una demanda de que el presidente tome distancia. Yo eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si hay un loco que quiere tirar piedra que tire piedra. Si hay un loco que quiera enfrentarme que me enfrente que le voy a contestar. Yo no tengo ningún problema. Pero no hay marchas en el sistema de seguridad. Bueno, yo creo que me parece que la provincia no fue lo suficientemente lo activa que debió haber sido para evitar eso. Porque además era la muerte de una... La crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que podía pasar eso en determinadas circunstancias y pusieron todas las circunstancias para que eso ocurra. Bueno. Bueno, hay una pelea feroz entre la provincia y la intendencia a propósito de este tema. Por eso digo, por eso. Todos sabíamos que podía pasar. Pasó, ya está. Que cada uno se haga cargo de lo que ha pasado. A mí... Yo lo que no quiero es que cuatro idiotas que tiran piedras me saquen de lo que tengo que hacer. De cuál es el objetivo. Una pregunta con una mano en el corazón. Ya cambiando de tema, ¿no? Hablando un poquito de economía. Igual yo siempre te contento con una mano en el corazón porque no me gusta. Bueno, con las dos entonces. Dale. Con la verdad de siempre. ¿Realmente creen que se va a cumplir la meta de inflación del 29%? Vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplirla, claro. Vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplirla. Y vamos a tratar de ser muy estrictos y disciplinados para cumplir los objetivos presupuestarios. Y vamos a tratar de que se cumpla. Y vamos a tratar de que nos ayuden los empresarios. Y vamos a tratar de que nos ayuden los sindicalistas. Y vamos a tratar de todos ayudar a que la Argentina se recupere sin inflación. Vamos a intentarlo. Qué sé yo. Yo ayer o antes de ayer leía, la semana pasada mejor dicho, el balance de una gran empresa productora de alimentos y las ganancias que tuvieron podrían ayudar un poco y cuidar los precios. Algunas ayudan, otras ayudan menos. Y a veces también no es responsabilidad de esas empresas productoras de alimentos. A veces también hay todo un sistema de distribución que va complicando el precio final que paga el consumidor. Yo diría que en los supermercados, por los datos que el INDEC me ofrece, se respetan mucho los precios que se acuerdan. Se respetan mucho. Y me parece que en los lugares donde no son supermercados, que son los almacenes de barrio, los pequeños comercios, los supermercados chinos, que en verdad nunca quisieron entrar a este acuerdo, y en verdad habría que preguntarse por qué lo hacen, por qué nunca quieren entrar. Allí me parece que hay un aumento de precios que no tiene ninguna explicación. Bueno, la nafta va empujando también, ¿no? Y la nafta aumenta pero la nafta lleva dos años sin tocarse, ¿no? Relativamente. Bueno, pero ahora está aumentando. Claro, pero no puede ser que porque tuvieron dos años, vuelvo a repetir, esa empresa que tuvo, las ganancias que tuvo, tuvo esas ganancias con las tarifas de lujo, con las tarifas de gas y con las naftas congeladas. Nada justifica eso. ¿Cuán atada está la recuperación económica al acuerdo con el FMI este año? No, no es que está atada. En verdad nosotros tenemos que terminar de resolver un problema muy serio que es el problema de la deuda. El tema es cómo se resuelve el tema de la deuda. Cómo queremos resolverlo. Si queremos resolverlo accediendo a un símil de solución o queremos solucionarlo. Esa es la discusión. Yo quisiera encontrar una solución. Es decir, decir una vez mira, así te puedo pagar y eso poder cumplirlo. No quiero firmar algo que dentro de cuatro años estemos revisándolo porque no se puede cumplir. Y es esa la discusión que tenemos. Ese es el debate que tenemos. Y es una discusión. Ninguna discusión entre un acreedor y un deudor es algo fácil. Es complejo. Claro que es complejo. Son intereses que se chocan. ¿Ese acuerdo va a ser antes o después de las elecciones? Cuando lleguemos al acuerdo. No lo sé. ¿Y Alberto Fernández qué pretende? Lo que yo no voy a hacer miren, este año tenemos que pagar alrededor de 3 mil y pico de millones de dólares al fondo. El año que viene tenemos que pagarle 18 mil millones de dólares al fondo. Y al año siguiente teníamos que pagarle 19 mil millones de dólares. ¿Se dan cuenta que arreglar semejante estropicio que hicieron otros no es tarea simple? No es tarea simple. Me parece que lo que debemos hacer es seguir discutiendo con el fondo, tratar de encontrar una buena solución y que esa solución no postergue los intereses de Argentina. Por eso la pregunta era cuánto importa a los fines del crecimiento el acuerdo con el fondo. Entiendo que a los fines del crecimiento no mucho. sí importa a los fines de tener crédito en el mercado internacional y en esos términos hay que tratar de resolverlo y ojalá lo podamos resolver cuanto antes. No es que yo estoy dilatando una solución porque creo que me conviene postergarla. Lo que estoy intentando es que esa solución sea una solución de una vez y para siempre. ¿Hay algún plan específico en toda la crisis, la pandemia, dejaron a mucha gente afuera del mercado laboral? ¿Hay algún plan para crear trabajo formal? Sí, hay un montón de planes para crear trabajo formal y de hecho todo lo que estamos haciendo en el acuerdo económico-social tiene eso como una de las principales prioridades. Nosotros tenemos a su vez el apoyo del Estado para aquellos que difícilmente puedan incorporarse a la formalidad pero puedan desarrollar algún oficio, alguna tarea y nosotros los ayudamos con la compra de herramientas y demás para que puedan desarrollar esas tareas. Ahora, está claro que la economía está creciendo mucho a un ritmo importante y que el empleo formal también está creciendo a un ritmo importante. Está claro que venimos de una pandemia y estamos en una pandemia. Lo que nosotros necesitamos es que cuanto antes esa recuperación se sienta en la vida de la gente la recuperación está ocurriendo todavía no lo siente la gente estoy seguro que no lo siente. Hablando de lo que siente la gente ¿cuánto va a incrementarse las tarifas? Bueno, yo he propuesto si yo siguiera el sistema que Macri ha propuesto la luz en marzo tendría que aumentar 165% creo y el gas debería haber aumentado 80% en agosto y 120% ahora en marzo tendría que aumentar yo no voy a hacer eso con los argentinos yo dije siempre que las tarifas necesitan indefectiblemente tener que ver con las condiciones de una sociedad dada en un momento dado así dicen los sociólogos y entonces las tarifas se tienen que corresponder con los niveles de ingreso de la Argentina del presente entonces he propuesto que declaremos una emergencia durante un año para que en ese año las tarifas no crezcan más que los salarios con lo cual las tarifas van a tener un tope el 80 85 75% de los salarios que el Congreso disponga de los aumentos salariales ¿con qué fin hacemos esto? con el fin de ordenar el mecanismo de subsidios que tiene la Argentina la Argentina de hace muchos años viene subsidiendo indiscriminadamente a todos los consumidores pero hay consumidores que pueden pagar y entonces me pregunto por qué lo estamos subsidiando lo que la Argentina el Estado Nacional debe hacer es subsidiar a los que les cuesta pagar esos servicios pero no a todos entonces lo que estamos haciendo es segmentando el mundo de esos consumidores de energía eléctrica o de gas para saber quién debe recibir el subsidio y quién no esto nos va a demandar aproximadamente 8 meses 9 meses de trabajo en el mientras tanto estamos por mandar en estos días la ley declarando la emergencia energética que nos faculte aumentar las tarifas en esos límites que antes dijera la gente que va a trabajar muchas veces se ven en los móviles de televisión o si uno viaja en transporte público colectivos llenos de gente las paradas de los trenes también las estaciones llenas de gente ¿hay algún proyecto para mejorar cómo viaja la gente a su trabajo? Sí, eso es un problema estructural que tiene la Argentina desde siempre y en las grandes ciudades más que en ningún lado y en Buenos Aires más que en ningún lado y eso hay que hay que ir corrigiéndolo y en una pandemia será tan importante multiplicar el número de de frecuencias de trenes o de frecuencias de ómnibus para que la gente no se agolpe en un micro o en un vaguador de tren pero no es una cosa simple de resolver porque no es fácil aumentar frecuencias en las vías de un tren porque todos los trenes pasamos la misma vía tampoco es fácil sumar vagones porque los andenes se terminan y tampoco es fácil exigirle en este momento a las empresas de transporte una mayor inversión en móviles porque vienen de un año tremendo tengamos presente que prácticamente todo el año pasado estuvieron sin transportar gente las empresas y el Estado subsidiando esas empresas entonces esa preocupación que bien planteas Catalina es una preocupación que tenemos pero que no sé si este es el momento ideal como para plantear solucionar no yo también porque es pandemia hay muchas veces hay mucha gente junta tenés razón eso tiene que ver con la educación y los protocolos eso tiene que ver con la bueno es que hay dos soluciones o hacemos algo para que la gente no viaje entonces eso es quédate en tu casa y la gente no puede y no quiere seguir quedándose en tu casa no hay más margen no hay margen o aprendemos a convivir con la pandemia que es esto de lo que yo hablaba antes eso que vos marcabas digo por qué no te saques el barbijo aprender a vivir con el barbijo aprender a vivir con la distancia usted se lo saca a veces no, no, bueno por eso si lo hago no sigan mi ejemplo eso es así mejor si lo hace yo lo hago yo lo hago pero es posible que alguna vez me distienda y no lo haga presidente usted mencionó a Macri ¿hace cuánto que no habla con Macri? no sé muchísimo la vez que me recomendó no hacer la cuarentena y es cierto que en alguna de esas conversaciones él le manifestó preocupación por la causa del correo no en esas conversaciones no alguna vez manifestó su preocupación por lo que podía él él intuía que podía ser una persecución pero no en esas llamadas nunca me planteo eso es año electoral ¿hay algunos nombres ya de candidaturas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad? no y no te estoy mintiendo no 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 lo tenemos ¿y va a haber paso? eso es un tema que tiene que resolver el Congreso los gobernadores insisten en no hacerlo creo que tienen un argumento interesante que es que objetivamente las pasos van a ocurrir en el mes de agosto que es el peor mes del invierno argentino y y que si la pandemia hasta ese momento subsiste nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande y eso me parece que los gobernadores tienen razón hay un elemento secundario que yo no puedo dejar de ponderar que es que prácticamente con el precio que me cuestan las paso pago las las vacunas rusas que tengo que pagar entonces la verdad es que es un tema que tiene que resolver el Congreso o sea el presidente Alberto Fernández estaría de acuerdo con la posibilidad de suspender las paso sería ese el título no digo que tiene lógica a mi la verdad me da lo mismo que hagamos paso o no hagamos paso en el sentido de que sé cómo nos va o sea que no tengo muchos problemas cómo les va muy bien no tengo muchos problemas con eso lo que si tengo es alguna alguna duda sobre si por hacer las paso no estamos complicando el escenario de la pandemia ahí tengo algún margen de duda y creo que muchos de los comentarios que me han hecho los gobernadores casi todos porque también los gobernadores de la oposición Morales o Valdés de Corrientes me han planteado su preocupación por eso un tema internacional detuvieron a Áñez en Bolivia usted ha sido muy crítico de lo que ha sucedido incluso le ha dado una mano a Evo Morales en su momento ¿entiende que la justicia debe apuntar además de Áñez al magro al titular de Loea? yo creo que primero yo no le di una mano a Evo Morales hice lo que debe hacer siempre alguien respecto de una persona cuya vida está en peligro bueno no es darle una mano eso sí le sonó feo sí porque suena a un gesto de la verdad institucionalmente un país como la Argentina después de lo que ha vivido no puede mirar como si nada pasara que la vida de una persona como Evo Morales corre peligro y no quisiera que sea la decisión de un presidente quisiera que sea la decisión de un país que eso no pase y como siempre dije en Bolivia hubo un golpe de estado no tengo ninguna duda que no le permitió a Evo Morales reelegir que un año después quedó corroborado que ese golpe de estado existió porque Evo Morales volvió a ganar con una diferencia mucho mayor todavía y que la OEA tuvo responsabilidad en eso no tengo ninguna duda el colega y que Segal Magro tuviera un mínimo de dignidad daría un paso al costado no tengo ninguna duda el colega Pablo Stefanoni escribió un artículo muy bueno este fin de semana hablando de los riesgos de un lofer de izquierda por el marco de la detención de Añez más allá digamos del golpe de estado por cómo fue detenida las acusaciones yo lo que creo es que cualquier hipótesis no conozco si está tipificado o no al delito supongo que sí como en la Argentina existen los delitos que atendan contra el orden la vida democrática el orden constitucional y la vida democrática supongo que en Bolivia también lo habrá no conozco cómo funciona el sistema procesal de Bolivia con eso quiero ser también cuidadoso porque he visto que han pedido a la prisión preventiva por seis meses o sea pareciera ser que hay un instituto procesal dentro del sistema de procedimientos penal boliviano que dice que uno que el fiscal puede detener preventivamente por un tiempo limitado a alguien y supongo que en ese tiempo tendrá que conseguir las pruebas garantizarse los datos para poder seguir investigando miren los abusos judiciales no son de derecha ni son de izquierda son abusos judiciales no lo deben hacer ni los gobiernos de derecha ni los gobiernos de izquierda es así de simple es así de simple muchos se han enojado conmigo cuando yo avalé el informe Bachelet en Venezuela pero los derechos humanos son unos no hay muchos derechos humanos y no hay diferentes varas para medir los derechos humanos por lo tanto lo que dije entonces lo sostengo ahora yo la verdad lo que más quiero es vivir en un estado de derecho y en un estado de derecho estas cosas se investigan y se castigan si alguien se levanta contra el orden constitucional eso se investiga y se castiga eso funciona en cualquier estado de derecho si Bolivia entiende que tiene que hacerlo que lo haga siempre respetando los derechos de las personas involucradas las personas acusadas tienen derechos también y hay que respetarlos ¿cómo se imagina que va a ser la justicia una vez que usted no sea más presidente? espero que mejor espero que mejor espero que sea una justicia que no se deje de llevar ni por la presión de la política ni por la presión de los grandes grupos económicos ni por la tapa de un diario que los jueces tengan la dignidad que la mayoría de los jueces tienen porque no es verdad que todos los funcionarios judiciales son unos corruptos lo que pasa es que una marca negra en un pizarrón blanco vuelve negro todo el pizarrón pero no es justo hacer eso presidente le quiero preguntar algo de Brasil para no pasarlo de largo primero si le gustaría que Lula sea candidato a presidente de la nación en Brasil y la segunda si está confirmado que Bolsonaro no va a venir a la Argentina empiezo por lo segundo no, no está nada no es que Bolsonaro viene o no viene a la Argentina nosotros habíamos previsto para el fin de marzo una actividad celebrando los 30 años del acuerdo del marco sur que dio origen al marco sur estábamos pensándolo hacerlo de manera presencial estaba viniendo el presidente de Uruguay el presidente de Brasil el presidente de Paraguay el presidente de Bolivia el presidente de Chile y yo lo que nosotros hemos advertido que hay un aumento creciente de de casos que por ahí hacen recomendable no hacerla presenciar la reunión entonces hemos consultado a todos los partícipes del encuentro qué les parece si lo hacemos presencial o lo hacemos de modo virtual si lo hacemos de modo presencial vendrá el presidente Bolsonaro con los demás presidentes si no lo haremos de modo de modo virtual la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con Lula yo todos saben la admiración el respeto y el cariño personal que siento por Lula y todos saben que cuando muchos me decían que estaba loco y no debía ser lo que políticamente era inconveniente siempre dije y hablé de la inocencia de Lula y siempre hablé de cómo se había organizado un sistema judicial y mediático para impedirle a Lula ser candidato y el mecanismo para impedírselo era encarcelarlo el tiempo terminó dándome la razón y celebro mucho que la justicia de Brasil lo haya resuelto porque habla bien de la justicia de Brasil habla muy bien entonces lo que digo es de ahí en más hay una decisión de Lula del partido de los trabajadores que ha cumplido 41 años hace poquito de los militantes de la decisión de Lula y de la decisión también del pueblo de Brasil yo no puedo opinar de eso igual en cualquier hipótesis mi cariño mi respeto mi admiración por Lula es intacta muchas gracias señor presidente por pasar por fuego amigo gracias a ustedes gracias